Y la vida ceremonial de la realeza es un protocolo generalizado de la burguesía. Tal como entra, el caos puro le rodea. Mataron a dos chicos, pasada esa esquina. Roma está acabada, amigo mío. La tragedia es que han desaparecido los seres humanos. Solo quedan extrañas locomotoras que colisionan entre ellas. Permítame la franqueza. He estado en el infierno. Y sé cosas que ni siquiera molestan los sueños de otras personas. ¿Qué calificación profesional prefiere usted? ¿Poeta, novelista, dialoguista, guionista, actor, crítico o director? En mi pasaporte consta simplemente escritor. ¡Han nacido el Mesías! ¡Han nacido el Mesías! ¡Han nacido el Mesías! ¿Tiene título? ¿Qué tal estamos todos en peligro?